Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Hoy les quiero enseñar la decoración de mi sala para navidad. La vamos a decorar con todos los proyectos que hemos realizado. Quiero empezar instalando las lámparas que me envió la compañía de Temu. Voy a poner una a cada lado y estas son fáciles de instalar. Por el momento van a quedar solo decoración, porque para poderle instalar la luz hay que romper y hacer la conexión. Cuadros. Pasamos a poner los cuadros en el centro del marco. Recientemente les enseñé a hacer este hermoso proyecto. Pasen a ver ese video. Son fáciles de hacer, muy elegantes y que pueden utilizar en cualquier espacio del hogar. Quiero cortinas blancas metalizadas en dorado. No las encuentro y si las llegara a conseguir serían muy costosas, así que yo misma las voy a hacer. Muy sencillas. Yo voy a utilizar 3 metros de tela. Esta tela es personalizada de mi catálogo de telas. Y las voy a hacer muy sencillas. Pasarle dobladillo en los 4 lados, en la parte de arriba donde voy a pasar el tubo, si lo hago más anchito. Yo ya les tengo tutoriales de cómo hacer cortinas. Pasen a ver esos videos. Son sencillas, pero decoran bien bonito y de esta manera ahorramos bastantico dinero. Y las pongo altas, así los espacios se ven más grandes, más amplios. ¿Qué tal? A mí me gustó muchísimo y esta tela está disponible en rojo, negro, blanco y todas metalizadas en dorado. Son preciosas. Yo tengo estos accesorios que son para recoger la cortina. Van instalados en la pared. Me los regaló una amiga, pero ellos son en color plateado, así que los voy a pintar con pintura en aerosol en color dorado. Un pequeño cambio, pero quedaron bien bonitos. Y son fáciles de instalar y lucen elegantes. Voy a poner tapete, pero les digo la verdad, casi ya no me gusta usarlos. Yo siento que sin tapete mi sala se ve más fresca, se ve como más iluminada. No sé, eso es lo que yo pienso. Pero bueno, lo vamos a utilizar en la decoración. Olvidaba contarles que el árbol de navidad lo decoramos. Yo se los enseñé el paso a paso. Hicimos varias manualidades como los tambores, las botas, el pie de árbol, los letreros, personalizar esferas, personalizar cintas. Así que el 80% de la decoración de mi sala son con proyectos que les he enseñado, así que ustedes también lo pueden hacer. Recientemente hicimos este hermoso santa que mide 1,40 centímetros. Lo hicimos en transmisión en vivo por Facebook y por YouTube. Pasen a ver esos videos, es muy fácil de hacer. Y lo pongo aquí al lado de la mesa. Pero en cualquier lugar se ve precioso, hasta para la entrada de la casa. Quiero decorar con jarrones ginger, que también los hicimos desde cero, los jarrones hechos con yeso. Pero los decoramos para esta navidad en color blanco y negro. Le hice un adorno sencillo, dos flores navideñas, algunas espigas y follaje largo navideño. Fue algo muy sencillo, pero de esta manera decoramos economizando bastante dinero. Y solamente voy a dejar los dos jarrones así con la tapa del grande, no más, no voy a poner nada más. Cojines, pensaba realizar nuevos diseños, pero me decidí por reutilizar los diseños de temporadas pasadas. Por ejemplo, este de pino y el rojo lo hicimos en la anterior. Y este doradito lo hicimos en la navidad elegante, que fue hace dos temporadas. Para resaltar el fondo donde están las cortinas, voy a utilizar los que son solo rojo. Así realzamos color con ese toque rojo navideño. ¿Qué les parece? Espero también que pasen a ver esos videos para que aprendan a hacerlos. ¿Recuerdan esta mesita en espejos que también les enseñé a hacer? Me acompañó durante dos años, así que llegó momento de renovar, pero ahorrando dinero. Así que vamos a transformar esta, que es en cedro color café. Es muy sencilla, pero la vamos a transformar para que luzca más moderna y bonita. Ahora, empecé lijando la madera con una lija suave y yo ya les tengo videos dedicados a enseñarles cómo transformar muebles. Cómo restaurar, cómo tapizar, qué pinturas utilizar. En este caso yo estoy utilizando pintura poluretano y pintando con pistola para un mejor acabado. Yo quiero que ustedes se motiven a transformar sus muebles, a darles un look diferente. Miren, con solo pintarla notan el cambio, ¿verdad? El vidrio de esta mesa era transparente, pero yo quería hacerla ver diferente. Y también porque como estoy decorando con un toquecito de negro, entonces quise forrarle el vidrio en papel negro polarizado. Y me encantó el resultado. Encima vamos a poner una decoración muy sencilla, que ya les enseñé a hacer en videos atrás. Solo una bandeja y como decoración los pinos navideños que hicimos con cartulina. Y están forrados en tela. También le voy a poner dos ramitas de follaje navideño en color dorado. Las letras en color dorado con la palabra home, que pasean por toda mi casa. Pero es que no sé que tienen estas letras que me encantan. Y también voy a poner una linterna pequeña. Es un jueguito de tres, pero las dos más grandes las dejé en el árbol. Y aquí esta pequeñita se aprecia mejor. Para terminar de acomodar bien el espacio de la sala, entonces voy a poner el sofá grande que queda al frente del árbol. Y aquí vamos a poner cuatro cojines. Los dos rojos, que tienen un pino dorado. Y los dorados, que en el borde tiene tela peluche. Hacen buena combinación. Quería cojines negros, pero finalmente decidí por utilizarlos en rojo y dorado. Y de esa manera siento que resalta más el negro de la mesa y el negro de los jarrones. Así le damos protagonismo a las decoraciones. Este cuadro, que por cierto aprovecho para decirles que también les tengo tutorial de cómo hacerlo. Me hubiera gustado haberlo puesto más alto, pero lo pongo bajito. Es para tapar la caja de la luz, que está aquí en este punto. Tengo una pared pequeña en la entrada de la casa. Entonces aquí quise poner los cuatro cuadros de lujo. En la descripción de este video les voy a dejar los enlaces de todos los proyectos que hice para decorar mi sala. Ahora veamos el resultado. La verdad estoy muy muy feliz. Cada detalle es muy especial porque es hecho a mano y con el corazón. Para mí es fácil ir a una tienda, comprar decoraciones y llegar a decorar mi sala. Pero realmente ese no es el lema del canal. Aquí lo más importante es que ustedes decoran con los mismos proyectos que yo les he enseñado. Yo espero que a ustedes también les haya gustado el resultado. La verdad estoy muy contenta. Y a mí me gustaría saber qué fue lo que más les gustó o cuál de todos estos proyectos ustedes ya han realizado. También me gustaría saber ustedes desde qué parte me ven. Muchísimas gracias. De verdad con la mano en el corazón les digo gracias por el apoyo que ustedes dan a mis videos. Ustedes son mi motivación para yo continuar compartiéndoles muchísimas ideas. Los invito a ver más videos. Yo soy Ani de Colombia y todo es hecho a mano y con el corazón. Un beso y adiós. 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 Gracias.